Mediante convocatoria extraordinaria, el COE Cantonal de Tenas se reunió con el fin de tomar nuevas resoluciones. Bueno, con respecto a las resoluciones que ha tomado como COE Cantonal, ha sido dar apertura al funcionamiento de las discotecas, bares, karaoke, villas, billares, con el aforo del 50% desde las 15 horas hasta las 23 horas con 45 minutos. De igual forma, la apertura de las ventas de licorerías y también depósitos también está, inclusive los gimnasios también, entonces está en un aforo del 50%. En lo que tiene que ver con la reapertura de espacios deportivos como campeonatos, las disposiciones son claras. Hemos dado apertura también al funcionamiento de las ligas barriales y parroquiales de acá del Cantón Tena, con un aforo solamente de deportistas, cuerpo técnico, y con un tiempo de 6 de la tarde hasta las 22 horas. A su vez indicó a los pobladores que se mantendrá estrictos operativos de seguridad y control para cumplimiento de los horarios y aforos. La policía, la gente municipal, las autoridades no podemos estar detrás de cada una de las personas, cada uno de los negocios, sino más bien los mismos dirigentes, los mismos propietarios tienen que asumir su responsable. Caso contrario vendrá la sanción, eso hemos resuelto como Código Cantonal. Dando apertura de que en verdad no hay trabajo, queremos reactivar la economía y en ese sentido estamos plenamente de acuerdo. Por su parte se instó a la ciudadanía a cumplir con las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Informó Rocío León, Noticias al Día.